¡Alto, aurora y brambián, punta de flecha, en la guerra se invita, y por la estela, al cunado fue yo, que gana España, que la vida es bandera, es la bandera de la patria mía, es una similidad que te amando yo. ¡Alto, aurora y brambián, que la vida es bandera de la patria mía, es una similidad que te amando yo.